Se escogió entre sus joyas más finas, a la que Honduras había de llamar Y la guardó en un collar de colinas, igual que un tesoro se puede guardar Su raza maya suprema en bravura, hizo su nido imperial en Copán Ella formó aquella gloria hondureña, que se llamó General Morazán Mi costura es mi patria querida, la más hermosa que el sol nunca vio Por ella doy yo mi sangre y mi vida, lo mismo que el bravo le empira al avión No hay otro pueblo más macho, que el pueblo castracho, del cual vengo yo No hay otro pueblo más macho, que el pueblo castracho, del cual vengo yo Sigalpa es el cerro de plata, que el río grande despierta al pasar Que se duerme con la serenata, que allá en el picacho entona el pical De su llapa la virgen